¡Suscríbete al canal! Un físico que se alarga el partido, además de una cabeza como Pocos Murray, está muy bien, está jugando muy profundo y las bolas pesan mucho, es un deporte muy complicado, pero yo siempre confío en Rafa, Rafa es el número uno y nos ha dado muchísimas alegrías, y si el partido es más largo yo creo que es favorable para Rafa. Bueno, pues nada, muchas gracias, un abrazo, chao. Gracias, Carlota.